¿Por qué son tan sucias las mujeres? Necesito saber por qué nadie habla de esto. ¿Por qué las mujeres son tan sucias en los baños públicos? Hago un llamado a la solidaridad. A mí, estando embarazada, hay veces que no aguanto y necesito ir al baño, y me encuentro con todo el inodoro lleno de pis, y no les puedo explicar la bronca, el odio que me da tener que limpiar yo las necesidades de otras personas. ¿Por qué no son un poco más higiénicas? Por lo menos, si vas a estar meando parada, al menos limpia la tapa. A ver, esto es algo que nos dijeron desde muy chicas, las abuelas, las mamás, que está mal. No te sientes en la tapa del inodoro, mea parada. No, 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 no. A ver, hay muchas que evitan tener una infección urinaria, y por eso evitan sentarse en el inodoro, y mean paradas. ¿Sabes lo que pasa? Es que al mear parada tu vejiga está haciendo mucha fuerza, y ahí te puede llegar a generar una infección urinaria, porque estás reteniendo algunas gotitas de pis, ya que estás haciendo fuerza para mear parada. Entonces, no te vas a enfermar porque vos apoyes literalmente los muslos a la tapa del inodoro, porque estás apoyando los muslos, no estás apoyando la vulva. Si todas las mujeres, todas, absolutamente todas, nos sentáramos como corresponde en el inodoro, apoyando las gambitas, todas, no habrían gotitas en el inodoro, y no tendríamos la necesidad de tener que mear paradas.